Si quieres, vamos a empezar en nuestro capítulo 18, pero antes quiero comentarte un poquito acerca de lo que vimos con Dani la semana pasada y sólo pensaba yo, la verdad es que el libro de Job, cuando empezamos a estudiarlo yo dije que bueno que vamos a estudiar el libro de Job porque para mí siempre ha sido un libro muy complejo en cuanto a la temática y es un libro bastante largo entonces me gustó mucho que estuviéramos ahora estudiándolo y siempre vi normalmente a Job con el tema del sufrimiento una situación muy difícil, yo creo que mucha gente aún no siendo cristiana conoce la historia de Job y normalmente van a relacionar o van a referir a Job como una situación pues bastante difícil en su vida que al final pues vamos, todos sabemos que tuvo un final pues diferente a como comenzó pero normalmente esta parte del sufrimiento es lo que caracteriza a este libro pero conforme lo estamos estudiando yo encontraba mucho más que sufrimiento, encontraba esperanza en todo este libro y la verdad es increíble que podamos estarlo leyendo, podamos estarlo viendo y encontrar respuestas aún donde no las hay porque eso es lo que caracteriza el libro de Job, él no podía entender muchas cosas, hasta este momento él no comprendía la situación que estaba viviendo pero de que había respuestas, había respuestas él no las conocía en su detalle pero Dios tenía una respuesta y eso me gusta mucho porque puedes puedo pensar en mi vida o puedo pensar en tu vida y saber que hay muchas de las cosas que hemos vivido o que estamos viviendo y que de repente parecen ser inciertas, parecen ser como por qué está sucediendo, por qué a mí me pasó o lo que podamos vivir en un momento dado Job nos habla acerca de una certeza de que Dios es soberano de que Dios tiene el control de nuestra vida y que en Dios sí hay respuestas aun cuando nosotros no las conozcamos entonces veíamos con Daniel la semana pasada algunos de los capítulos que veíamos vemos el capítulo 16, algunas de las quejas que comienza a Job a externar ya en esta etapa de su vida y vemos esto como quejas en realidad algo que es interesante ver y que me gusta con Job cuando está describiendo cada una de estas cosas es la honestidad con la que él habla con Dios él no se guarda como las cosas, él no está pensando como cómo me voy a presentar delante de Dios sino simplemente lo que está haciendo es ser como lo que él es los sentimientos, las emociones, todas desbordadas todas sus quejas, todo su enojo está hablándolas con Dios, se las está entregando a él y esto habla mucho de una persona que tiene una intimidad con alguien cuando tú y yo tenemos una intimidad con alguien es con aquella persona, con la mayor intimidad con la que tenemos es aquella persona con la que podemos ser nosotros con la que podemos ser honestos aun cuando no nos veamos tan bien con esa persona pero podemos ser quienes somos y eso es lo que está haciendo Job en este capítulo él está siendo honesto y habla de una intimidad que tiene con Dios porque él sabía, Dios me está escuchando en medio de que sí, a lo mejor sus razonamientos o sus conclusiones no eran totalmente correctas pero estaba siendo honesto a la hora de expresarlas y eso creaba todavía una mayor intimidad con Dios veíamos en el capítulo 17 que él le preguntaba a Dios y me gustaba este versículo en el 17.3 donde le dice dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti porque ¿quién querría responder por mí? y Dani nos decía que el fiador es aquel que puede responder por alguien y Job sabía, ¿quién podría responder por mí sino Dios? y le dice eso, ¿no? le dice, ¿quién sino tú? ¿quién podría responder por mí? solo Dios, él sabía, solo Dios era el único que podía salir como fiador en su vida y entonces nos encontramos en estos últimos versículos del 17 ya con un corazón con bastante pues un estado de desesperación ya está hablando acerca de la muerte encontramos el capítulo, el versículo 15 dice, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? y mi esperanza, ¿quién la verá? a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo entonces ya vemos como sus emociones están completamente desbordadas ya un hombre que ya está en una desesperación total ya vemos como parte de su corazón no solo su físico pero ya su corazón ya está como bien apachurrado por todo lo que está pasando en su vida y vamos a comenzar a ver este capítulo 18 donde comienza otra serie de palabras por parte de uno de sus amigos que ya había hablado en capítulos anteriores pero vuelve a salir escena en este capítulo y este hombre se llama Bildad y vamos a comenzar ¿qué es lo que le dice ahora Bildad? después de escuchar a Job en los últimos versículos le dice respondió Bildad su hijita y dijo ¿cuándo pondréis fin a las palabras? y comenzamos viendo un hombre que pues me da mucha curiosidad saber que estos hombres cuando la Biblia los describe los describe como los amigos de Job pero cuando ves este tipo de cómo inicia esta plática con él de verdad, yo pensaba de verdad la verdad es que eran sus amigos porque le pregunta está viendo la condición en la que ya está Job hablando ya está viendo una desesperación ya está viendo una vida emocionalmente pues ya deprimente y viéndolo aparte en la manera física en la que se encuentra Job aún así ves esa falta de compasión esa falta de empatía de debildad sobre la vida de Job y vemos cómo le comienza diciendo le dice ¿cuándo pondréis fin a estas palabras? o sea, diciendo ya estoy cansado de escucharte ya me tienes harto ¿no? ya cállate Job o sea, lo que estás diciendo ya ni siquiera quiero escucharlo y vemos en capítulos anteriores cómo van refiriéndose el último amigo también lo único que hablaba sobre de Job era condenación ya solamente estaba viendo cómo acusarlo ver la manera en cómo ya ya pasó de ser como un cierto como una cierta comprensión hacia lo que está pasando Job y ya estamos viendo ya en una manera ya bastante condenatoria sobre la vida de él y vemos cómo está esa parte de todavía como una forma arrogante donde le dice entended y después hablemos entonces le está diciendo mira Job ya no quiero escucharte pero ahora quiero que entiendas esto que te voy a decir porque lo que yo tengo lo que yo sé mi razonamiento es la verdad ¿no? y entonces le dice vamos a hablar de este asunto y le dice versículo 3 ¿por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? no sé cómo ves cuando ves un amigo pasando una situación en tal estado de conflicto como estaba viviendo Job pero yo creo que lo que más podrías pensar es en la condición en la que está pasando tu amigo y cómo ayudarle a resolver esa situación aún en medio de tener o no la razón Job pero vemos aquí que lo que él está viendo es realmente ya no ya la condición de Job pasó de ser un lado ya ahorita la condición es qué es lo que él cómo lo ve Job a él cómo lo ven los demás a estos amigos que están hablando palabras acerca de la situación de Job dice a vuestros ojos somos viles o sea ya está diciendo oye Job o sea no te das cuenta cómo estás viendo mi vida cómo está mi reputación y a veces hay que tener cuidado cuando hablamos con alguien y que tratamos de ayudar inclusive si esa persona está viviendo de manera incorrecta o está realmente errando en el camino porque a veces podemos ser así como este amigo Bildad en el que su punto de vista era más importante que realmente ayudar a alguien cuando de repente queremos que nuestro razonamiento o nuestra manera de pensar sea más importante que lo que está viviendo la persona de repente no sé te has encontrado corrigiendo a alguien pero ya lo que estás tratando es como hacerle ver lo mal que está esa persona y de repente como que tu justicia aparentemente pues está brillando más tu razonamiento o tu idea o tu opinión es más importante y eso es lo que quieres hacer entonces ya ya no está el punto o la ya lo que no te interesa tanto es ver la condición en la que está viviendo tu amigo sino lo que tú piensas y esa es la manera en que Bildad está mirando esta situación le dice ¿por qué a tus ojos somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? y le sigue diciendo o tú versículo 4 o tú que te despedazas en tu furor será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas y le está hablando acerca del enojo le dice tu furor o sea el enojo que tú tienes tú crees que por el enojo que estás mostrando la manera en que tú hablas por eso por tu causa será abandonada la tierra y serán removidas de su lugar las peñas como diciéndole ¿quién te crees Job? o sea ¿crees que lo que tú estás diciendo realmente es tan importante como para que la vida o nuestra vida se fije únicamente en lo que estás pasando y le sigue hablando y le dice ciertamente la luz de los impíos será apagada mira cómo ve la vida de ahora ya cómo está viendo Bildad la vida de Job o a quién lo está comparando le dice ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego la luz oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará entonces vemos cómo Bildad está mirando la vida de Job ya hasta inclusive como un impío o sea le está mirando y diciendo no te das cuenta lo mal que está tu vida realmente estás viviendo una impiedad y como impío esto es lo que va a suceder contigo el razonamiento de Bildad como en algunos de sus amigos era que si Job estaba sufriendo que si Job estaba viviendo una vida así era porque lo merecía porque había hecho lo malo porque había pecado porque estaba esas consecuencias eran como como una consecuencia de lo que había hecho entonces no está mirando más allá de eso porque realmente él solamente está pensando en su razonamiento pero en realidad la vida de Job nosotros sabemos que no está no está pasando esto porque él haya sido un impío nosotros que vemos la historia desde otro punto de vista porque la conocemos podemos saber que no era así pero Bildad más allá de esto está mirándolo como un como un hombre impío y que todo esto que está hablando le va a suceder uno de los razonamientos que Job vemos en el libro es que él dice pues no necesariamente el que se porta mal siempre le va a ir mal inclusive él dice hay mucha gente que actúa mal que hace mal y pareciera en la vida que tiene éxito y prosperidad y una vida buena entonces no es no es 100% que porque una persona está haciendo mal le va a ir mal en la vida sabemos que obviamente entre los ojos de Dios son otros pensamientos y tiene otra forma de mirar Dios las cosas pero Bildad lo está mirando de esta forma y vamos a ver qué es lo que le sigue diciendo versículo 9 la sorprenderá su calcañar y se afirmará la trampa contra él su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado serán desgastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte entonces vemos como todavía le sigue como poniendo todas estas cargas sobre de Job y mirándole únicamente de esa manera como alguien que necesita vivir las consecuencias alguien que necesita ver todo lo que le va a suceder le dice a su lado estará preparado quebrantamiento asombrarán temores le harán huir desconcertado serán gastadas de hambre sus fuerzas y entonces constantemente vemos esta parte como mirando únicamente la manera en como condenando a Job supuestamente por lo que él veía mal de él y la Biblia es bien clara cuando vemos a una persona que está pecando porque inclusive Juan 3.17 dice que Jesús vino al mundo a salvar él no vino a condenar al mundo si el mismo Jesús hablando esto porque vemos a unos amigos que viendo la condición de Job ¿por qué no lo llevaban a una relación con Dios a mejorar si su punto de vista era correcto sobre lo que veían en Job ¿por qué no mejor encauzar el camino de Job hacia Dios mirarle con compasión verle de otra manera y poder encauzarlo hacia nuevamente una relación con Dios en vez de condenarlo en vez de solamente enjuiciarlo y eso es lo que vemos dice el versículo 14 siguiendo con lo que lo que piensa Bildad dice su confianza será arrancada de su tienda y el rey de los espantos será conducido en su tienda morará como si no fuese suya piedra de azufre será esparcida sobre su morada abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo no tendrá hijo ni nieto en su pueblo ni quien le suceda en sus moradas sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios entonces vemos como él sigue mirando así a Job como diciendo mira en resumen Job yo lo que veo de ti es que ni siquiera conoces a Dios ni siquiera ves como como puede sucederte todo esto que viene sobre la persona que es impía le habla de tinieblas le habla acerca de cosas así bastante fuertes hasta le dice que al rey de los espantos será conducido le está diciendo vas a llegar a la muerte y ahí vas a estar y esa va a ser tu condición porque esta es la condición o el lugar del que no conoció a Dios y de verdad es increíble porque pareciera que no habían conocido a Job parecía como bueno a ver la Biblia nos dice que eran amigos de Job y entonces en qué momento dejaron de mirar realmente a Job como esa persona que la Biblia habla desde el capítulo 1 como Dios le miraba y decía que era un hombre recto un hombre sabio un hombre siervo de Dios un hombre temeroso de Dios y ellos pues sabían yo quiero pensar que sabían esto de Job que siendo su amigo podían considerar esto que vieron en Job como para poder tener compasión por la vida de él pero vemos que esto empezó a cambiar empezó a tener ya más su punto de vista ya más arrogante más como de juicio y entonces se empiezan a poner hasta un cierto punto en el lugar de Dios y esto es lo que al final del libro vamos a ver como Job se refiere a ellos como Dios se refiere a estos amigos como Dios está enojado con todos estos razonamientos que tienen porque lejos de ayudarle le condenaron lejos de tener compasión de él solamente estimaron ver su propio su propia sabiduría toda chueca pero lo único que querían mostrar ya en estos puntos en la vida de Job era eso y vamos a ver qué es lo que contesta Job porque vemos que Job en medio de esto él está escuchando todas estas cosas que sus amigos están refiriendo acerca de él y vamos a ver el capítulo 19 comenzando en el versículo 1 y dice respondió entonces Job y le dijo o y dijo hasta cuando angustiarás mi alma y me moleréis con palabras y le está diciendo Bildad hasta cuando verás la condición de mi corazón o sea hasta cuando vas a estarme angustiando no te das cuenta del sufrimiento de lo que estoy viviendo no te das cuenta ya en el punto en el que me encuentro y me siguen aplastando tus palabras tus palabras en vez de edificarme tus palabras en vez de alentarme tus palabras en vez de decirme vamos vamos a salir de esto vamos a confiar en Dios vamos a buscar a Dios al contrario sus palabras eran aplastantes para la vida de Job cada que salía una palabra solo era condenación solo era acusación solo era una comparación con una vida de un impío y dice Job ya me habéis vituperiado diez veces versículo tres no os avergonzáis de injuriarme ya Job le está diciendo ya no sé cuántas cosas has dicho sobre de mí no te sientes tan mal de decir mentiras y mentiras sobre mi vida y mira lo que te decía hace un rato ¿no? cuando nos sintamos tentados a reprender a alguien porque está haciendo algo malo a nuestros ojos tenemos que examinar mucho nuestro corazón para mirar realmente si nuestra reprensión es porque le amamos y lo que queremos es que su vida cambie para bien si estamos corrigiendo a alguien porque le estimamos y estamos viendo que su condición no está siendo la correcta pero entonces lo que quiero es edificar tu vida lo que quiero es mis palabras quizás podrán sonar fuertes pero mi único objetivo es ayudarte a salir de esta situación o solamente mi reprensión es para calmar mi enojo para calmar mi pues mi manera de pensar y de sentir y lo único que entonces provoco yo es hacerte sentir culpable y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo de cómo cómo sí y cómo no porque algo que vemos es que ellos tenían pues aparentemente una razón para reprender a Job porque lo que según ellos veían mal de Job pero vemos cómo lo hacen mal vemos cómo ya su corazón ya no está como pensando ah bueno voy a ayudar a Job está mal pero le voy a decir las cosas porque lo amamos porque lo estimamos y porque queremos que su vida mejore dice versículo 4 y Job se los dice versículo 4 aún siendo verdad que yo haya errado sobre mí recaería mi error entonces Job les dice aún si lo que ustedes me están diciendo todo lo que están argumentando sobre mi vida fuera verdad aún así pues saben sobre mí están las consecuencias entonces por lo menos ten misericordia porque yo estoy viviendo las consecuencias de lo que según ustedes están viendo en mi vida pero entonces ¿por qué necesito más palabrería sobre de mí si lo que yo necesito es misericordia y vamos a ver en versículos más adelante donde les ruega les dice por favor ten compasión de mí tengan compasión de mi vida versículo 5 dice Job hablando dice pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio sabed ahora que Dios me ha derribado entonces Job está viendo eso ya lo único que ustedes están haciendo es que están engrandecidos conmigo están ustedes tratando de verse justos santos perfectos como todos ustedes hacen bien y yo soy el que está haciendo mal y a veces de repente nos encontramos así yo de repente me encuentro cuando corrijo y pensando en mis hijos cuando leía esto yo decía cuando a veces los corrijo de esa manera como solo viendo el defecto solo viendo el error solo viendo lo que hicieron mal pero de repente dejar de pensar en lo o en lo que ellos están haciendo porque entonces yo estoy viendo como yo si estoy haciendo las cosas bien tú no y eso tampoco es una buena o una buena manera de corregir porque lo estoy haciendo por orgullo o lo estoy haciendo por realmente que quiero corregirles porque les amo y Job se los está diciendo vosotros se han engrandecido contra mí ustedes están ya les ha ganado el orgullo y ya están hablando cosas para solamente mostrar la condición en la que ustedes están como ustedes no están viviendo esto pues entonces es muy fácil hablar y decir las cosas y mira primera de corintios 10 12 no lo busques pero yo pensaba en este versículo mientras leía esto dice primera de corintios 10 12 dice que el que piensa que está firme mire que no caiga y estos hombres hablaban pensando como que su justicia y lo que ellos estaban haciendo pues estaba correcto y que ellos jamás iban a vivir la condición en la que estaba Job pero saben ellos estaban todavía más chuecos en sus razonamientos y en cualquier momento podían también vivir una situación así versículo 6 dice sabed ahora que Dios me ha derribado y que me han vuelto en su red dice Job he aquí yo clamaré agravio y no seré oído daré voces y no habrá juicio cercó de vallado mi camino cercó de vallado mi camino y no pasaré y sobre mis veredas puso tinieblas me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza me arruinó por todos lados y perezco y ha hecho pesar pasar mi esperanza como árbol arrancado hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos vinieron sus ejércitos a una y se entrecheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda y sigue hablando esto acerca de lo que él piensa de Dios y dice hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí y mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí entonces Job está diciendo sabes esto es lo que lo que pienso que Dios piensa de mí que inclusive dice es casi me ve como su enemigo dice el versículo 11 y me contó para sí entre sus enemigos y lo que vemos en los pensamientos de Dios sobre Job sabemos que esto no era verdad inclusive Dios tenía en muy alta estima la vida de Job los pensamientos de Dios no eran los pensamientos de Dios no eran los pensamientos que Job tenía y eso es lo que dice la Biblia muchas veces nosotros pensamos que nuestros pensamientos son sus pensamientos pero no dice la Biblia que sus pensamientos no son los nuestros y vemos esa parte como él miraba esta situación por lo que él estaba viviendo pensando ya es que Dios hasta me considera su enemigo y sabemos que esto no es una realidad dice versículo 13 hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño forastero fui yo a sus ojos llamé a mi siervo y no respondió de mi propia boca le suplicaba mi aliento vino a ser extraño a mi mujer aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba aún los muchachos me menospreciaron al levantarme hablaban contra mí todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con sólo la piel de mis dientes y vemos esa condición en la que él habla o sea todo lo que estaba viviendo no sólo físicamente pero la gente más cercana a él también le había abandonado inclusive dice que su esposa dice que mi aliento vino a ser extraño a mi mujer yo no sé si su esposa ya ni siquiera le hablaba tampoco al ver la condición en la que estaba viviendo era una situación crítica la que estaba pasando pero mira versículo 21 oh vosotros mis amigos tened compasión de mí tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado está pidiendo ayuda sincera está diciendo sabes que pues dime lo que quieras de mí pero por lo menos ten compasión y eso es lo que faltaba en los amigos de Job ellos únicamente veían la situación y juzgaban 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 y dejaron de mirar que Job era una persona que Job necesitaba también la compasión de parte de ellos y Job se los dice en ese versículo sinceramente está pidiendo ayuda y dice versículo 22 ¿por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿quién diese que se escribiese en un libro que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? y te das cuenta lo que está diciendo él todo esto que estoy viviendo me gustaría que fuera escrito que fuera se escribiese un libro que con cincel de hierro y con plomo se escribieran ¿y qué sucedió? que está escrito un libro acerca de él que Dios iba a usar su vida para escribir un libro Dios tenía un plan más allá de todo lo que iba a restaurar con Job Dios tenía en sus pensamientos traer a la memoria del autor de Job todo esto que estaba pasando para que tú y yo pudiéramos conocer una situación en la que muchas veces nos pudimos haber encontrado o nos encontramos en la que desesperadamente estamos pidiendo ayuda en la que desesperadamente por la condición la situación que hemos vivido y que no entendemos ¿sabes? porque muchas veces no sé en ti pero algunas cosas en mi vida la verdad no tenían respuesta y cuando era muy chico yo mis padres estaban pasando por una situación de conflicto en casa y yo desesperadamente siendo un niño de 8 o 9 años yo le decía a Dios por favor haz que esta situación se arregle que esto no termine pues en una separación y yo recuerdo que yo le pedí a Dios y esas eran mis oraciones pero la situación no cambió la situación al contrario empeoró con los años y de verdad cuando eres un niño no entiendes mucho de lo que está pasando y lo que estás viviendo y eres adolescente y tampoco entiendes cosas y al final al contrario pues ellos se separan se divorcian y hay situaciones que podemos vivir así en las cuales no entendemos por qué están sucediendo pero Dios tiene un plan en medio de todo esto Dios tiene un propósito aún en medio de la situación más conflictiva que podamos vivir y Él sabe quizás está escribiendo un libro en tu historia de lo que has vivido quizás muchas personas lo que tú estás pasando es necesario que otras la conozcan primera de Juan escuchamos acerca del amor y acerca de cómo podemos a veces tener que pasar por sufrimientos para poder saber consolar a otros para poder decirle a otros cómo es que fue tu situación para poder ayudar a alguien más y eso es lo que está sucediendo con el libro de Job Dios lo dejó escrito lo dejó plasmado en un libro para que tú y yo pudiéramos ver la vida de un hombre que en medio de no conocer la respuesta de no entender lo que está pasando en su vida aprendió a confiar y vamos a ver mira el versículo 25 dice yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecho está mi piel en mi carne he de ver a Dios aquí vemos una de las declaraciones de Job más impactantes sobre su relación que tenía con Dios una de las declaraciones más fuertes de fe de una persona que está viviendo una condición crítica que está viviendo en una condición completamente devastada pero aún cuando no comprendiéndolo todo aún no sabiendo todo lo que está pasando uno no entendiendo todo esto él declara esta verdad y dice yo sé yo sé que mi redentor vive en el antiguo Israel un redentor era un familiar que se hacía cargo de alguien de una deuda de otro familiar podía ir y liberar a un familiar que era esclavo podía hacerse cargo de una viuda que estuviese en una condición como la vimos en el libro de Ruth redentor significa también libertador y entonces Job está diciendo esto yo sé que mi redentor vive yo sé que mi libertador vive y mira hablando de esta palabra de redentor me gustaría que me acompañaras a Isaías capítulo 48 versículo 17 Isaías capítulo 48 versículo 17 dice esto acerca del término de redentor dice así ha dicho Jehová redentor tuyo el santo de Israel yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir y Dios le está diciendo a su pueblo yo soy tu redentor yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir y mira también como se describe como redentor en el capítulo 54 versículo del 5 al 8 y dice no porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como la esposa de la juventud que repudiada dijo el Dios tuyo por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo Jehová tu redentor que hermosas palabras de tu redentor y de mi redentor que nos dice yo sé que por un momento quizás has pensado que te he olvidado pero yo te voy a recoger y me encanta la frase con la que comienza Job diciendo yo sé que mi redentor vive y sabes porque esta frase donde dice yo sé es como diciéndonos sabes no es que los demás sepan no es lo que los demás me digan no es que los demás digan que su redentor vive yo sé que mi redentor vive y ese es el tipo de fe y la convicción que nosotros tenemos que llegar a tener en un momento crucial y en un momento en nuestra vida en la cual no importa lo que digan no digan los demás sino tu fe personal tu convicción personal que tú puedas saber y decir yo sé los demás sabrán no sé pero yo sí sé que mi redentor vive cuando estás en medio de la angustia de la aflicción cuando ya no puedes más cuando estás a punto de desfallecer cuando todo está pasando y no entiendes las cosas y solamente estás viendo la situación cada vez más crítica puedes orar y creer esto y poder clamar y decir yo sé que mi redentor vive Jesús vive Él resucitó de los muertos y dice inclusive y al fin se levantará sobre el polvo haciendo una referencia acerca de que también Dios triunfará sobre la muerte y que un día regresará Job está diciendo ¿sabes qué? si estoy viviendo esto pero yo sé que tengo alguien que me puede liberar yo sé que tengo alguien que puede tener compasión sobre mi vida versículo 26 dice y después de desecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí a pesar de esto a pesar de que mi corazón está quebrantado está dolido está lastimado está viviendo así dice aún Job está reconociendo y después de desecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios él está creyendo bueno quizás yo no sé si voy a tener que partir no sé si tenga yo que morir pero aún así yo algo estoy seguro que yo veré con mis ojos a Dios lo veré por mí mismo él en ese tiempo no entendía nada acerca todavía de la resurrección pero Job sabía que aún que tuviera que pasar esta situación de que él tuviera que morir él sabía que él iba a poder ver a Dios después de todo esto cuando leía esto pensaba también como la fe de los amigos de Daniel que fueron llevados al horno de fuego y ellos decían sabes no importa si nosotros somos quemados no importa si no salimos de esta situación pero algo que tenemos entendido es que no vamos a adorar a la imagen no nos vamos a rendir porque sabemos que nuestro Redentor vive sabemos que mi Dios vive y es ese tipo de convicción y ese tipo de fe que Dios nos quiere llevar a experimentar en el cual podemos saber que aún en medio de la situación más difícil podamos externar estas palabras podamos decirle a Dios no sé cómo se va a resolver esto no sé cómo va a cambiar esta situación pero yo sé que te he de ver porque mi Redentor vive y él termina con este versículo diciendo versículo 28 más debieras decir ¿por qué le perseguimos? ya que la raíz del asunto se halla en mí temed vosotros delante de la espada entonces Job todavía les da un consejo y les dice pregúntense mejor ¿por qué estamos persiguiendo a Dios con esta situación? si el asunto es de él mejor preocúpense ustedes porque les dice delante de delante temed vosotros delante de la espada les está diciendo ¿sabes? hay un juicio también si sólo están hablando cosas que no son correctas que no son ciertas y en realidad pues ellos no estaban viendo ya la condición de Job ya sólo estaban viendo su propia condición pero vemos y encontramos un hombre que en medio aún de todo esto de que han tratado de aplastar con sus palabras el corazón de Job que su condición física está ya deplorable que sus emociones ya están completamente desbordadas aún lo vemos expresando esa oración y entonces con eso podemos quedarnos esta noche que en medio de no conocer todas las respuestas de lo que hemos vivido en medio de no conocer por qué estamos pasando por una situación a lo mejor sí sabemos y necesitamos sí arrepentirnos pero quizás a lo mejor no es precisamente algo que estemos viviendo por algo que hayamos hecho pero pero hay algo cierto nuestro Redentor vive y nuestro Redentor quiere venir y tiene compasión sobre nosotros y quiere escucharnos a que seamos honestos con Él podamos expresarle en oración y podamos confiar en Él aún cuando no comprendamos todas las cosas oramos Señor te damos gracias Padre por esta noche gracias por tu palabra Dios gracias por la vida de Job Señor Dios gracias porque fue escrito el libro tú escuchaste aún esta oración de Job pidiéndote que su vida fuera escrita Dios Señor con un propósito y tú cumpliste ese propósito y lo estás cumpliendo en nosotros Padre al mostrarnos Dios que a veces no necesitamos tener todas las respuestas a veces Señor no necesitamos Padre conocerlo todo y saberlo todo Padre pero lo que sí necesitamos es confiar en Ti lo que sí necesitamos es reconocer que Tú vives lo que sí necesitamos es reconocer que Tú tienes misericordia y compasión sobre nosotros reconocer que Jesús no vino al mundo para condenarlo sino para que el mundo fuera salvo Señor y entonces en esa confianza poderte decir Señor ayúdame en medio de la situación con esa confianza poderte pedir perdón y saber que Tú nos escuchas con esa confianza venir delante de Ti y saber Dios Señor que Tú estás vivo Dios y que aún en medio de lo que pudiera pasar Señor Tú tienes pensamientos de bien y no de mal sobre nosotros Señor te damos te damos gracias esta noche Señor en el nombre de Jesús te damos te damos te damos Gracias por ver el video.